Torres, vives, vamos Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte Se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado Y no lo ves Un poquito tuyo Y no me ves Un poquito tuyo Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Que fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda Por hacerme un poquito tuyo Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito Ante un juego Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo No le des más vueltas a la vida No nos queda otra salida Y no lo ves Y no me ves Y en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa Y no me ves No ha escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito Me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso Yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sara Hace que yo sea el hombre más rico Aunque no tenga nada Rompí todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto Soy actor y pondré en globo Yo soy capaz de todo Por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo Un poquito tuyo Un poquito mía Para que tú sepas Porque esta vida es la más bonita Tuyo Un poquito tuyo De un poquito tuyo Tú un poquito mía Un poquito Mami, ¿cómo estabas mirándola a mí? ¿En serio? Lo hay Sigue Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo Algunas cosas quedan Los momentos vividos Recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en lo profundo del alma Guardo en mí los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar Lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte Tantas veces tuvimos que estar separados Y sentí Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo en cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar de nuevo en este lugar No te compliques más Siempre hay una razón Tratar de recibir Tratar de estar mejor We all I want and we know I'll be back We love your hands and make me all your nice Touch me, touch me and show me love Tratar de estar mejor We know we're all I want, we know We need people to be back Tratar de recibir Tratar de estar mejor Yes man I'll ever just come together Live what we want Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará Vale la pena una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color, color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ver Aunque ya ves Aunque ya ves Que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirá Que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar Ver el sol Ver el sol Pintarse la cara Color, esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Quitarse la cara Pintarse la cara Color, esperanza Sacarlos afuera Con el corazón Con el corazón Saber que se puede Querer que se puede Querer que se puede Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Para color, esperanza Estar al futuro Con el corazón Hoy pregunté ¿Por qué el final de nuestra historia es triste? Si Si Lo que sentí Fue tan real Tú nunca lo creíste Y saber Que sirvió Lastimarse así Yo sé muy bien Dijiste cosas Que sabes No son verdad Y aunque ya no estás Y aunque ya no estás No olvidaré Tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar Sin mirar Sin mirar Hacia atrás Sé que alguna vez Te encontraré Y será extraño verte Sé que el tiempo es Una señal Una respuesta Está todo Y dirás Si aquel dolor Que nos hizo mal Nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Hoy Me pregunté ¿Por qué el final De nuestra historia es triste? Y si alguna vez Te encontraré Si será bueno verte Y saber Si esta canción Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno de este amor Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar Sin mirar Hacia atrás Cuánto me cuesta Cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé 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 Torre, vives Vamos No está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero Pero en ti yo encuentro todo, todo, todo lo que quiero De febrero hasta febrero, Medellín o Buenos Aires Cierro los ojos y pensarte se me ha vuelto inevitable No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juego Un poquito tuyo, aunque pienses que yo estoy rayado Solo estoy enamorado y no lo ves Y no me ves Que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ves Y aunque digan que lo nuestro es un fracaso Prefiero comprobarlo yo en tus brazos Qué fácil es decir porque no saben Que del amor nadie tiene la clave Hay gente que le gusta hablar de afuera Y para quererte no hay escuela Si tengo que aprender que sea contigo Y si quieres hablar que sea conmigo No quiero ser todo en tu vida Tampoco lastimar tu orgullo Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo Un poquito tuyo, aunque digan que no soy tu tipo Este amor yo lo acredito ante un juego Un poquito tuyo, un poquito tuyo Un poquito tuyo, no le des más vueltas a la vida No, no queda otra salida Y no lo ves Un poquito tuyo, no me ves Un poquito tuyo, que en la noche ando yo buscando Y tú pensando en otra cosa y no me ves No ha escrito la historia De amor más bonito Poquito a poquito me lo voy comiendo todito Quiero ser el héroe de tus cuentos favoritos Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito Yo por ti me cruzo hasta el desierto de Sara Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada Y todas mis medias por seguir tus pasos Cargarte las maletas mi mayor orgullo Yo corro, canto, salto, soy actor y mando en globo Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía Para que tú sepas por qué esta vida es la más bonita Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito mía Un poquito mía ¿Cómo estabas mirándola a mí? ¿En serio? Lo ahí Sigue Cuenta esa vieja historia Que a pesar de todo algunas cosas quedan Los momentos vividos, recuerdos que van a quedar En lo profundo del alma Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar A pesar de los errores A pesar de los defectos y virtudes Guardo en mí los mejores momentos que van a quedar En lo profundo del alma Deja todo y no lo pienses más No se puede olvidar lo vivido Y tus seres queridos Te extrañan cuando ya no estás No quieren llorarte No quieren llorarte Tantas veces Tuvimos que estar separados Y sentí Y sentí Y sentí que a pesar de la distancia Sentimos lo mismo En cualquier momento Nada puede hacerte olvidar Que anduvimos el mismo camino Y las cosas que hicimos fue porque quisimos estar De nuevo en este lugar ¡Suscríbete! 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 Tratar de repitir, tratar de estar mejor Sé que hay en tus ojos con solo mirar Que estás cansado de andar y de andar Y camina girando siempre en un lugar Sé que las ventanas se pueden abrir Cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será La vida cambia y cambiará Sentirás que el alma huela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar Solo buscar, ver el sol Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quierer que se pueda, quitarse la cara Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse la cara, color esperanza Quitarse los miedos, sacarlos afuera Con el corazón con el corazón Con el corazón con el corazón Saber que se puede, querer que se puede Quierer que se puede, querer que se puede Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza Tentar al futuro con el corazón Hoy pregunté por qué el final de nuestra historia es triste Si lo que sentí fue tan real Y nunca lo creíste Y saber que sirvió Lastimarse así Yo sé muy bien Yo sé muy bien Dijiste cosas que sabes No son verdad Y aunque ya no estás Me olvidaré Tus marcas quedarán Sé que ya no volverás Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Sé que muy lejos estás Aunque buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Sé que no volverás Sé que alguna vez Te encontraré Y será extraño verte Sé que el tiempo es Una señal Una respuesta A todo Y dirás Si Si aquel dolor Si aquel dolor Que nos hizo mal Nos hizo mal Nos hizo bien Fue parte de crecer Sé que ya no volverás Sé que muy lejos estás Y espero Y espero que alguna vez Puedas ver Que te amé Hoy Me pregunté ¿Por qué el final De nuestra historia Es triste? Y Si Si Alguna vez Te encontraré ¿Si será bueno berti? ¿Sabe? Si esta canción Solo es el adiós Que se llevó Lo bueno De este amor Sé que ya no Volverás Sé que muy lejos estás Que buscas otro lugar Sin mirar hacia atrás Cuánto me cuesta aceptar Que no pudimos ni hablar Y espero que alguna vez Puedas ver que te amé Que te amé Que te amé Ay, 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 ay Que te amé 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 Gracias por ver el video.